¡Kutaro! ¡Muresugi! ¡Okino! ¡Saiosu! ¡Muresugi! ¡Okite! ¡Muresugi, kikite! ¡Yoloko dinamumu! ¡Kanashimimum! ¡Kanashimimum! ¡Anakasae! ¡Koto Ogunnande! ¡Suscríbete! 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 ¡Esbelva! ¡Suscríbete! Vale, ya está. Son 15 segundos, Dios. En el TOTENO YUSA son 30. Creo que acabo de grabar, por cierto. Acabo de grabar TOTENO YUSA, WATASHI y GOKOUN lo estoy grabando de golpe. Seguido lo estoy grabando porque ya no tengo tiempo esta semana. Esta es la primera vez que voy a explicar de los tres videos que he grabado. Esta es la primera vez que voy a explicar. Hoy es lunes, toda esta semana entera voy a tener repleto de exámenes. Tengo los exámenes para terminar este segundo trimestre en bachillerato para entrar ya a la universidad. Luego la semana siguiente porque hoy estamos ¿qué estamos hoy? A ver. Estamos 4 de febrero. El lunes 4 de febrero. Toda esta semana voy a estar repleto de exámenes. La siguiente igual y ya habré terminado toda la segunda evaluación. Y de ahí otra vez a prepararos para la tercera. Y es la primera vez que lo explico. Ahora mismo. O sea, en plan que lo explico de los tres videos es la primera vez que lo explico. Bueno, en fin. Mi vida importa menos. Sigamos. Habéis visto el anuncio. Yo lo anuncio del avance. Madre mía. El capítulo 5 se llamará 5 partes para todas. Obviamente en el capítulo 4 era sobre los sobre el festival de verano creo que era. O algo así. En que están los fuegos artificiales y todo. Que para ella significa mucho los fuegos artificiales porque lo veían con su madre. y bueno, pues... Aquí vemos a Ichika. Habla un robot. No sé quién es. Sí, como un robot como dicen ellas. No sé. Es una voz distinta. No sé de quién será. No me suena a Esichika. Como que en plan flipando. Aquí parece que Futaro o le está cogiendo la espalda. Es que... No, no se aprecia. Parece como... O que le está cogiendo la espalda. O que le están abrazando. O... O... No creo que le esté tocando los sopáis. Pero... Sí, yo creo que es un abrazo. Y aquí, antes de que leáis esto... Eh... Lo más seguro que lo leéis. Aquí le está tirando los mofletes. O sea, en plan... Como foto... Le está tirando la boca a Ichika. Bueno, la boca a los mofletes a Ichika. Y ya. Bueno, que esto... Me encanta esta parte. Cinco veces. O sea... Como habéis visto. Anunciaré... Aquí al principio dice Anunciaré la suma de talla de pecho de las quintillizas. Las... Todas... ¿Qué? Creo que habla aquí Ichiki. Ichiki creo que es. Que habla. No sé. Y luego dice... Cinco veces ochenta y ocho... Aquí habla... ¿Yotsuba? ¿O quién habla? No. Aquí habla Nino. Aquí habla Nino. Dice... Cinco veces ochenta y ocho... Son cuatrocientos cuarenta y cuatro centímetros, ¿no? No sé equivocado. Son cuatrocientos cuarenta centímetros. ¿Vale? Y el de este... El narrador, o no sé... Dice que cuatrocientos cuarenta y cuatro centímetros. Aquí vemos a las cuatro. O sea, aquí vemos a Nino. A Miku. A Itsuki y a Yotsuba. Yotsuba, uy. Me trago, tío. ¿La vemos? Mirando a los fuegos artificiales, imagino. Y todas se preguntan, ¿y ese uno? Y esto lo dice Ichika. Y ya está. O sea, no sabría qué decir. O sea, en plan... Se quedó aquí cada una. Se distanciaron. Se perdieron. Yotsuba estaba con la hermana de... De... Futaro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Y Itsuki se quedó sola. Estaba con Futaro, pero... Y Chika se lo llevó sin que ella se diera cuenta. Y... Se perdió. Miku estaba con Futaro al principio. Tuvieron un momento muy... Ship. Y... Y de ahí... Miku le dice que, mira, que está Itsuki. Tráela para aquí. Porque ella se había lesionado el pie. Bueno, se había hecho daño en el pie. Le habían pisado el pie. Y como llevan chanclas. Porque... Con esto... Así... Vestidas se tienen que llevar chanclas. Y pues... Bueno... ¿Chanclas o zancos? Zancos. No. No sé si se llaman así. En fin. Esas chanclasas de madera. Aquí vamos a Nino. Que Nino se quedó arriba donde estaba alquilar el edificio. Pero... Luego cuando llegaron con... Llegó con Futaro. Dice que ella solo sabía... Se había dado cuenta de que ella solo sabía dónde era el lugar. Que las demás no sabían. Y tenían que... Tenían una hora para reunir... Futaro tenía una hora para reunirlas a todas. A las cinco. Pero... Pero no sé. O sea... Ahí se ha quedado. O sea... Se queda el capítulo en plan... Faltan 24 minutos para... Para que acaben los fuegos artificiales. Y ya está. Y acabó. Y se ha acabado. O sea... Esas segundas ahí... Ya está. Pues nada más. Es que no sabría qué decir. O sea... Yo que sé. Aquí en un principio no os diría nada. Yo no sé qué diría. Imagino que pasará... Yo que sé. De los 24 capítulos. De los 24 minutos que dura el episodio. Quítale 3 y medio de opening y ending. En total. 21 por lo menos. Que 21 minutos... Pues la mitad. O sea... 10 minutos o por ahí. Se sentará ahí. Chica. El problema y todo eso. Y después ya con todas. Imagino. O sea... Que estarán con todas. Pero no sé. No sé. No os diría nada más. Así a primera. Así que... Vale. Un poco. Este también ha sido corto. O sea... No sé por qué ha sido corto. Este también. En fin. Nos vemos en la próxima. De puto gallo. Me cago en Dios. Ahora sí. Nos vemos en la próxima. No sé por qué ha sido corto. No sé por qué ha sido corto.